Cuando uno está enamorado se pone medio contento Cuando uno está enamorado se pone medio contento Pero cuando está bailando lo que quiere es pegar pecho Pero cuando está bailando lo que quiere es pegar pecho Si las muchachas te empujan y tú le dices Si las muchachas te empujan y tú le dices Lo que quiere es mamacita pegando un poquito el pecho Lo que quiere es mamacita pegando un poquito el pecho Acotejadito en una loseta en el go bailando sin darle la vuelta Acotejadito en una loseta es mejor bailarlo sin darle la vuelta Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Los tiempos de abuelita se bailaba despegado Ahora que estamos de nudo se baila bien apretado Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Cuando uno está enamorado se pone medio contento Cuando uno está enamorado se pone medio contento Pero cuando está bailando lo que quiere es pegar pecho Pero cuando está bailando lo que quiere es pegar pecho Si las muchachas te empujan y tú le dices Si las muchachas te empujan y tú le dices Lo que quiere es mamacita pegando un poquito el pecho Lo que quiere es mamacita pegando un poquito el pecho Acotejadito en una loseta Que mejor bailarlo sin darme la vuelta Acotejadito en una loseta Que mejor bailarlo sin darme la vuelta Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Y yo bailando con mi negra Y ella me decía Pégate que pégate papito Que rico que sabrosito Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Yo lo bailo a lo loco Arrebatado Te digo con mi negra lo gozo Que rico a caramelado Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho 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 mamita bailando pegando el pecho Yo me voy para el caribe Para gozarlo Ven conmigo yo te invito Bailando merengue bueno Pegando el pecho 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 mamita bailando pegando el pecho 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 mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Cuchara, cucharita, cucharón, maraca, mariquita, maricomo Cuchara, cucharita, cucharón, maraca, mariquita, maricomo Cómo le gusta la piña, la niña, la niña le gusta la piña pero Pegando el pecho, pegando el pecho mamita bailando, pegando el pecho pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho En los tiempos de abuelita se bailaba despegado Ahora que estamos desnudos se baila bien apretado Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho mamita bailando pegando el pecho Oye, 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 o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!